¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Fidel Reyes y Alan Gastelum de White Tiger. Estamos en los Mochi Sinaloa y queremos una cápsula del Mochi Personal. Tú dinos con él, explíquenos de la forma que tú lo expliques. Explica muy interesante. Gracias, profesor Fidel. En este caso pues vamos a mirar una técnica un poquito basada que está enfocada a la manipulación del cuerpo, a una técnica de Lima Lama que viene haciendo una proyección con la extremidad superior que es el brazo derecho y una manipulación, Lima Lama es mano a la sabiduría, de las manos, cómo manipular el centro de equilibrio que vendría siendo en una persona, la cabeza, ¿sale? La región de la cabeza, en este caso voy a hacer una toma del maxilar inferior para manipular la dirección del oponente en este caso, ¿sale? Ok, ok. ¿Cuál es la defensa, profesor Fidel? La defensa va a ser un golpe rectilíneo, un golpe clásico de boxeo a la región del maxilar y el golpe va a venir acompañado de un desplazamiento con la pierna derecha. Avanzos ahí. Avanzos ahí. Fundamentos que vamos a utilizar de Lima Lama es un bloqueo interno, una rotación sobre el pie derecho en este caso y pues la manipulación o el agarre de la cabeza o del maxilar del oponente de riesgo. ¿Está bien? Lo hacemos lento. Desviación, un fundamento. Desviación, un fundamento. Dentro, dentro de la guardia, manipulación del peso de la cabeza, centro de equilibrio, y desplazamiento nuevamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Guau! 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 Está muy bien. Muchas gracias. Nos esperamos la próxima cápsula. ¿Dónde estás? ¿Cómo podemos encontrar? Ok. Nosotros estamos en Colonia Rubén Carabillo, en calle 2, segunda planta, número 2003. O bien, pues en la página de Facebook, de S.Y.Tiger. Tiam. Castelum Lima Lama. Ahí estamos para servirle. Mi nombre es Presidente Sala Ricardo Marcelo Castro, licenciado de la profesión física y licencia de deporte, con la situación de entrenamiento deportivo. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.